Ante un bello altar presidido por el sinpecado, Raúl Ramírez Cano pronunció este domingo la edición número 45 del pregón del Rocío de Gines, una cita organizada por la hermandad del Rocío de la localidad y que tuvo lugar ante una parroquia de Nuestra Señora de Belén totalmente llena para la ocasión. Entre los asistentes estuvieron los miembros de la Junta de Gobierno del colectivo, además de representantes de las hermandades locales y de la corporación municipal encabezada por el alcalde de Gines, Manuel Camino. Rocío Mateos Palomar, pregonera de 2012, fue la encargada de presentar al pregonero hacia el que tuvo palabras de gran cariño y admiración. En un acto que fue traducido al completo a la lengua de signos, poco después comenzaba su intervención Raúl Ramírez que dio lectura a un pregón especialmente bien escrito con numerosas alusiones bíblicas y en el que destacó el camino rociero como forma de llegar a Cristo. El pregonero quiso hacer hincapié de manera muy especial en el Rocío de los que se quedan, que durante tantos años fue el suyo y del que dijo que puede resultar tan intenso y verdadero como el de quien acude cada año a la aldea. En su intervención el pregonero repasó también algunos hechos especialmente significativos de la historia rociera centrándose en la visita realizada en su día por Juan Pablo II, un hecho que vivió muy intensamente en el plano personal. Raúl Ramírez tuvo también palabras para los cantes de Gines, para los jóvenes y los mayores de la hermandad y para sus tres devociones marianas de cabecera, Reyes, Rosario y Rocío. El pregón estuvo jalonado por varias intervenciones del coro de la hermandad que interpretó varios temas, así como el coro infantil al que el pregonero está especialmente unido como delegado de formación y juventud, todo ello en un emocionante pregón que concluyó lanzando vivas a la Virgen del Rocío y a la hermandad de Gines. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva el Patrocito Divino! ¡Viva la hermandad de Gines! ¡Viva la Madre de Dios! El acto continuó con la entrega de un obsequio en recuerdo de este día tanto al pregonero como a la presentadora a lo que siguió la interpretación por parte de los tamborileros de los himnos de Andalucía y España. La salve a la Virgen del Rocío cerró el pregón a cuya finalización fueron muchos los asistentes que quisieron felicitar personalmente al pregonero. Concluía así una de las grandes citas de las vísperas de la romería de Pentecostés que comenzará en Gines el próximo 4 de junio con la esperada salida de las carretas declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.